Música Nunca pensé que echaría de menos levantarme temprano para ir al instituto. Nunca pensé que echaría tanto de menos ir en los cambios de clase a comprar conchita. Nunca pensé que echaría de menos que todos los profesores me riñeran por estar en el pasillo y esa típica frase de, tenéis que esperaros dentro de clase. Nunca pensé que iba a echar de menos vuestro juego al despiste y vuestros intentos de fuga a sexta hora. Nunca pensé que echaría de menos la clase de matemática de Madrid. Nunca pensé que echaría de menos dar informática. Nunca pensé que echaría de menos levantarme temprano para ir al instituto. Nunca pensé que echaría de menos la clase de educación física donde David siempre llegaba tarde. Nunca pensé que iba a echar de menos eso de que yo fuera por los pasillos y que me parase África y me dijese ¡Ya estamos de paseíto, André! Nunca llegué a pensar que iban a llorar las míticas sillas verdes donde se te engancha el pelo. Nunca pensé que la frase ¡Eh, Gaby! Café y media, por favor fuera poesía de la buena. Jamás pensé que iban a echar de menos los golpes en la pared de la clase de al lado. Nunca pensé que echaría de menos tener que cargar los kilos de la maleta en vez de dar tío Eze. Eze sí que pesa. Nunca pensé que echaría de menos dar clases con César. Ah, no, que la sigo dando. Nunca pensé que echaría de menos el solcito de las once y media en el recreo. Y yo nunca pensé que echaría de menos la mesa verde llena de chicle. Nunca pensé que echaría de menos ver a la doce de la mañana en calzones. Nunca pensé que echaría de menos el instituto. Nunca pensé que echaría de menos copiar tanto en economía. Nunca pensé que echaría de menos toda esa vez que para ir al instituto he tenido que correr para no perder el otro. Nunca pensé que iba a echar tanto de menos su filosofía para que no me dejaran en visto en una videoconferencia. Nunca pensé que echaría de menos esos momentos en los que vas caminando tranquila e inocentemente por los pasillos y suena el timbre del recreo. Nunca pensé que echaría de menos. Es que en medio de una explicación los alumnos me levantaron la mano y me dijeran Señor, ¿puedo ir al servicio? ¡Oh, cómo echaría de menos eso, Dios mío! Nunca pensé que habría jabón en el baño del instituto. Nunca pensaría que echaría de menos las clases físicas y filosofía. Se está haciendo, a la vez se está haciendo lo que quiere decir. Nunca pensé que llegaría a echar de menos las preguntas de Fernando, ni tampoco cuando David nos llevaba a correr a la canalea. Nunca pensé que necesitaría un profesional en el que quejarme. Pues echar de menos estar por allí por el instituto y veros y estar con las clases y estar con todos vosotros y disfrutar de las cosas que hacemos y decirte Oye, yo cállate, que tenemos una horita nomás de la semana de clase. Nunca pensé que empatizaría tanto con ciertos animalillos. Los buchitos de la clase estaban buscando cobijos y en cambio nosotros buscamos los rayos de sol como los caracoles. Nunca pensé que echaría de menos a mi alumno entrando uno a una clase y preguntándome Nayara, ¿qué vamos a hacer hoy? Maestra, ¿qué toca hoy? Señor, ¿hoy qué toca? Nunca pensé que podría dar clases en bata. Pues yo nunca pensé que echaría de menos a la tarea que nos mandan ahora. Nunca pensé que echaría de menos todos esos baja por un ratón anda de Mercedes de tecnología. Nunca pensé que podían echar de menos a esos alumnos de bachillerato que cuando llegan la quinta, sexta hora y han visto que ya ha faltado su profesor, quieren irse y saben que no se pueden ir. Nunca pensé que echaría de menos a la cesta de gaviotas que se reúne durante el recreo. Nunca pensé que echaría de menos ver a Carmen Pineda peleándose con el ordenador. Nunca pensé que echaría de menos ver la cara de los profesores a primera hora de la mañana. Nunca pensé que echaría tanto de menos ese bonjour madame que me encuentro en la puerta de clases. Yo nunca pensé que iba a echar de menos el comer en los cambios de clases. Ahora mi madre no me deja comer a cualquier hora y allí no se enteraba de lo que hacía. Nunca pensé que daría clases desde el acabo. Nunca pensé que echaría de menos el ruido del recreo. Nunca pensé que echaría de menos llegar corriendo a dar clases como siempre y que mis alumnos todos los días me pregunten ¡Profe! ¡Hay deporte libre! Nunca pensé que echaría de menos tanto este ruido. Nunca pensé que echaría de menos esas ganas de que sonara la campana un viernes a la última. Nunca pensé que echaría de menos llegar a la clase de historia a las 8 y 10 de la mañana y ver que la profesora ya estaba sentada. Nunca pensé que en una videoconferencia de la clase no se tendría que pedir permiso para ir al baño. Nunca pensé que PESA podría dar una clase de filosofía sentada. Nunca pensé que echaría de menos subir y bajar las escaleras del centro. Nunca pensé que echaría de menos tener educación física a última hora. Yo nunca pensé que echaría de menos las guardias en el patio en pleno invierno. ¡Qué frío! ¡Y aún no lo he hecho tanto de menos! ¡Adiós!